Chiquita hace rato te ando buscando Ya no dejo de pensar en ti Y es la forma en que yo te vi bailando Quisiera que se vuelva a repetir Despacio y lento Mami dame tu movimiento Te gusta cuando yo te caliento Si estamos tú y yo Despacio y lento Mami dame tu movimiento Te gusta cuando yo te caliento Gente, esto es el Chasuyel Pop El LSD se lo echamos aquí todo el sonido Estamos trabajando con nuestros próximos sesillos Despacio y lento Fíjate en Kiev El LSD se lo echamos aquí todo el sonido Sigan apoyando en las redes sociales El LSD se lo echamos aquí todo el sonido Hasta como cuerpo de sirena Yo me imagino haciendo el amor en la arena Porque contigo yo me siento bien, baby Dime si esta noche tú te atreves Hasta conmigo, mami, donde yo te lleve Bebé, tú siempre te pones caliente